...representación de Corpo Salud. Y ahora está el representante del Ministerio, del Ministerio de Salud, para que resuelva este problema. Que es el que tiene el poder adquisitivo, que maneja recursos. Y es el ente rector. Y es el ente rector que debería resolvernos este problema de primera mano. Pero lo estamos asumiendo nosotros. Eso es lo que yo le pido, que también venga un representante del Ministerio de Salud, porque no solo le vamos a dejar el paquete a la gobernadora que no le bajan los recursos que vencen, los adecuados. Entonces eso es lo que le pido, que venga un representante del Ministerio. Si aquí, discúlpeme que lo nombre, que no lo quería nombrar. Si tenemos un protector de Táchira, y se ha venido a asomar en la situación del hospital. ¿Ha venido a ver el hospital? No ha venido. Entonces eso es lo que queremos. Que un representante del Ministerio venga también a dar la mano y ayudar a arreglar el hospital.